Su ejército para dividirlo en tres cuerpos que debían invadir la República Dominicana por la Jabón, Neiva y las Matas de Falfán. Ya en diciembre los dos cuerpos del sur y del oeste se encontraban en marcha y avanzaron de manera abrolladora hasta ocupar Neiva y las Matas de Falfán mientras que el general Santana estableciendo en aso a su cuartel general envía al general Contreras a las Matas de Falfán y a Neiva fue enviado respectivamente el general Francisco Sosa. El 22 de diciembre de 1855, fecha histórica de la que hoy se cumplen 161 años las tropas de Contreras comandadas esta vez por el general Cabral y las de Saulup comandadas por el general haitiano Antoine Pierre-Rot investido con el noble título de duque de tiburón traban una de las batallas más encarnizadas de toda la guerra dominico haitiana en la planicie de Santomé. Integraban el ejército republicano los regimientos de Asua y Osama dos batallones de las Matas de Falfán y San Juan de la Maguana San Cristóbal e Higüey compañías de San José de Ocoa, Monteplata, Vallaguana, Boyá y Los Llanos una fuerza de caballería conformada por soldados de cada uno de estos lugares para sumar la cantidad de 4.500 hombres frente a 12.000 del ejército haitiano del general Pierre-Rot nos invadían esta vez con el pretexto de evitar que la parte este de Santo Domingo sea anexada a los Estados Unidos más de 4 horas de combate, sangre, uso intensivo de machetes y lanzas terminaron por dejar 695 muertos en el campo de batalla y un número incontable de heridos la violencia del ataque dominicano encabezado por Cabral llenó de minero al ejército haitiano y todos encabezados por su emperador se retiraron hacia su lado de la frontera las guerrillas dominicanas los persiguieron y atemorizaron hasta el fortín haitiano de Cachimán cercano a las caobas sumando más bajas al ejército haitiano cazándolos hasta en las copas de los árboles Solú por su parte atribuyó la derrota a la incompetencia y traición de sus jefes militares a quienes se enjuició y ejecutó de manera inmediata Cabral entonces se retiraría victorioso hasta morir el 28 de febrero de 1899 ¡Logor y gloria a los héroes de Santomé! pues nosotros hemos empuñado la bandera de estos principios no nos doblegaremos jamás y si tenemos que caer, caeremos con ella muchas gracias mis hermanos de la logia autélica presente a los que debo mencionar con gratitud en mi corazón hoy 22 de diciembre elevamos nuestras alabanzas al héroe fundamental de la batalla de Santomé quien en la fecha 12 de diciembre del corriente año cumpliría 200 años de edad a dos siglos del natalicio del general José María Cabral y Luna queda más que esclarecido el papel histórico de este hombre más de armas que de la política más de los campos y de los fueros patrios que del gobierno y la burocracia a pesar de provenir de una clase social súper privilegiada en Cabral el ejército del sur encontró a un líder y guía la mano consistente portadora de una espada recta acanalada entrecruzada por gavilanes y con el puño forjado por la refiedumbre de cuerdas de cobre como si el arma misma se hubiese hecho una con su portador golpeando el corazón del ejército haitiano de la misma manera en que Moisés golpeó la roca vertiendo el agua el golpe de la espada de Cabral vertió la sangre del ejército enemigo mil veces dispuesto a no reconocer los límites de la frontera y por ello de la misma forma en que consideramos a Dubergé y a Luperón la hazaña del 22 de diciembre de 1855 hace merecedor a Cabral del título honorable de guardián de la frontera nació el 22 de diciembre de 1816 en ingenio nuevo San Cristóbal férreo opositor a la anexión de Santo Domingo su padre Juan Marcos Cabral y Aibal y su madre Ramona de Luna y Andújar ambos nativos de Incha hoy territorio haitiano miembro de una familia de nueve hermanos dos de los cuales fueron generales del ejército y miembros de su estado mayor casó con su prima Juana Luna del Rosario y convivió con la señora de León Orozco con las dos propia descendencia diputado electo al congreso el 15 de mayo de 1865 participó en el golpe de estado junto a Buenaventura Báez para desbloquear el gobierno de Pedro Pimentel apenas dos meses después de haberse firmado por la reina Isabel II de España el reconocimiento de la independencia de este país tras el golpe es declarado protector de la república y es encargado de gobernar el estado hasta el 14 de diciembre de 1865 tras instalarse el gobierno de Báez el 8 de diciembre es designado ministro de guerra su primer mandato resalta por la creación de una nueva constitución como aportes del voto universal a los hombres dominicanos mayores de 18 años de edad abolió el 17 de agosto del mismo año la pena de muerte y puso fin a la expulsión de dominicanos del territorio nacional una práctica muy común en el periodo de la primera y segunda república ocupó posiciones de importancia política en los gobiernos de Báez y Santana y Santana y Santana y Santana CC por Antarctica Films Argentina